Seguimos con la prisa Si te quise con el瓣alala Y vivir de diante Puedo mover sonidos perte Y en temporada me detenc La gente del As WA, la gente de Rossanta de Ross Gl 那o canal voices ven해� sparkles ven Driving with Ross Gl son malicio producciones كان el Chuch OM La gente de Monterrey, la gente de Crema Buena Rafa, feliz cumpleaños, la curva de Amauta Buena Chayo, Amauta 1, para que lavan en el cielo Cuando pretendes regresar a ti Nuestro amor murió, todo terminó Si te quise condenar, mi vida y hoy en ti Que por amor salió perdí, enamorándote de ti Si nos quieres que se ve, si todo mi amor te doli Mi mamá en la casa y el amor de Amauta 1, para que lavan en el cielo Si te quise condenar, mi vida y hoy en ti Que por amor salió perdí, enamorándote de ti Si nos quieres que se ve, si todo mi amor te doli Mi mamá en la casa y el amor se te doli ¡Vamos! 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 2 2 2 2 2 2 2